...que decide entre Anabel e Ismael. Estáis los dos luchando por vuestro sueño, un sueño que tenéis a pocos metros. Ese banquito es vuestro objetivo. Vaya a cantar la misma copla acompañada por el Maestro Cruz. La copla de esta noche, como no puede ser, Ota es de Lola Flores, Limón Nadamore. Empieza cantando. Anabel, suerte. Gracias. La copla de esta noche. Pusiste envidia, mi canemore, con una palabra que no conocía. Pero lo que nunca, jamás había, podrás tú saber. Y es que hasta el momento, que es tan llego mi día, que habré de querer. ¡Ay, dame limón Nadia, amores, dolores! ¡Ay, dame la porcaría! ¡Pone en mi cruz unas flores dolores! ¡Ay, que Dios te lo pagará! ¡Ay, que Dios te lo pagará! ¡Ay, no me nieguen mis serranos! ¡A la cuesta de la bañe! ¡Ay, que Dios te lo pagará! ¡Vámonos, amores, amores! ¡Ay, que Dios te lo pagará! ¡Dame la porcaría! ¡Dame la porcaría! ¡Ay, que Dios te lo pagará! Pamela, tú me dolores ¿Por qué me voy a morir? ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.